Bueno, nos metemos de lleno en el tema de las cuatro minas que, según la Premier Mirta Vásquez, deben de cerrar. Apumayo, Breapampa, Payancata e Inmaculada. Ya lo hemos dicho, el impacto económico es inevitable, pero queremos contar la historia completa, ¿no? Y llegar a determinar. Hay un informe de UEFA que habla de aguas contaminadas. Lo que tenemos que saber exactamente bien es cuál es la fuente de contaminación, ¿no? Si es la propia naturaleza o es la minera. La gente habla de la minera, pero vamos a ir a la fuente, de eso se trata. Vamos a conversar con el presidente de Confiepo, Oscar Caipo, que está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, señor Caipo. Gracias, Jaime. Pero antes, permítanos hablar con el señor Willy Contreras, que es asesor del Comité de Lucha Central contra la Contaminación Minera en Ayacucho Sur. Señor Contreras, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de también poner reconocimiento en la opinión pública nuestra versión. Sí, de eso se trata exactamente. Queremos escucharlo a profundidad. Primero, ha aparecido hoy un informe de UEFA que habla exactamente y concretamente de contaminación. Por ejemplo, en el caso, aquí lo tengo, se han evaluado Apumayo, South America Mining Investment y Minera Ares. Pero, yendo al detalle, por ejemplo, aquí se encuentra en monitoreo de calidad de agua superficial en el área de influencia del proyecto minero Brea Pampa. Buenaventura. pH, aluminio total y hierro total. pH, arsénico, arsénico. Oxígeno disuelto y manganeso total. Más allá de eso, que es referencial para poder iniciar la conversación. ¿Cuál es la fuente de contaminación para ustedes en el agua? ¿Qué es lo que más importa en este momento? Sí. Mire, señor periodista, estamos tratando de un conflicto minero ambiental que venimos arrastrando más de 10 años. Sí. Se ha entregado una larga cantidad de resultados de trabajos de laboratorio sobre la contaminación de las aguas, de las cuencas, de Huanca, Huanca y otras más. Asimismo, aquí hay una cuestión transgencial. Ahora, ha desaparecido prácticamente la vida en estos ríos en cuyas cabeceras de cuenca están instaladas estas empresas mineras. Antes era un emporio de truchas y de peces nativos, los ríos de Huanca, Huanca, Calicanto y muchos otros más. A día de hoy no hay esos peces más en el agua. ¿No hay nada? ¿No hay truchas? ¿Ha desaparecido la vida en estos ríos? Ha desaparecido prácticamente en su totalidad y de vez en cuando pescan algunos peces, truchas concretamente, con una especie de llagas en el cuerpo. Asimismo, hay constatación médica, científica, de personas con metales en el cuerpo, con metales en la sangre. Hay animales muertos, vicuñas, caballos, vacas. Esa es la constatación que nosotros hemos expuesto en una larga lista de mesas de diálogo, mesas técnicas, como le vuelvo a repetir, en estos más de 10 años de conflicto mineroambiental. Asimismo, permítame citarle un último acuerdo que tuvimos con el Estado el 27 de enero en una mesa titulada Minería en Cabeceras de Cuenca, en donde ha estado presente el exministro de Energía y Minas y él, al igual que funcionarios, me refiero del mes de enero de este año, que eran del gobierno pasado todavía, firmaron un acuerdo con nosotros para retirar a las empresas mineras de las cabeceras de Cuenca. O sea, no es nada nuevo esto, este... No, no, no. No, claro que no, claro que no. Pero el contexto es bastante delicado, porque tenemos, digamos, dos verdades o dos posiciones claramente enfrentadas, pero que habría que llegar a un punto medio, lo que se hace cada vez más difícil en el Perú. Que no se contamine las cabeceras de Cuenca, que no se contamine a la gente, pero que a la vez la inversión minera, que es la más importante inversión que existe en el país, pueda prevalecer. Entonces, tratando de buscar ese entendimiento que, como le digo, es cada vez más difícil, ¿qué solución ve usted? La solución, estimado periodista, es el cumplimiento del acta de Coracora del pasado 19 de noviembre. No tenemos otra alternativa. Es que aquí ya se trata de la vida. O sea, no aguanta más esta situación los campesinos, productores agropecuarios de Ayacucho Sur. ¿Cuánta gente se ve afectada? ¿Puede hacer una estimación? Estamos hablando en la provincia de Parinacochas, en la provincia Pauca del Sarasara y Lucanas, más de 50 mil productores agropecuarios. Caramba, caramba. Muy bien, señor, vamos a estar muy atentos, señor Contreras, a esta situación. Bueno, lamentamos mucho lo que usted está denunciando y quería saber si es que hay algún responsable, eso también es importante, del incendio a parte del campamento de la mina Apumayo. ¿Quiénes fueron? Bueno, es lo que también nosotros queremos saber y ese es un trabajo eminentemente policial y nosotros rechazamos categóricamente esas insinuaciones que hayamos podido hacer los protestantes del 28-29 de octubre. Usted sabe bien que nosotros hemos salido a protestar porque no tenemos otra alternativa y hemos salido al amparo del derecho constitucional de la movilización y de la protesta pacífica. Yo no he sugerido nada. Lo que le he preguntado es quiénes fueron. Bueno, eso seguramente nos lo va a decir la policía, desde luego, porque es un trabajo meramente policial. Pero, estimado periodista, permítame referirme un poco a nuestra historia. En la marca de los cuatro suyos hubo un autosabotaje y a día de hoy se sabe quiénes hicieron ese autosabotaje y por qué y para qué. Ya. ¿Está sugiriendo que eso ha sido provocado por personas infiltradas? Cabe la posibilidad. Es una tesis porque, mira, la presencia de estas cuatro empresas mineras en Ayacucho Sur es una crónica también de una larga lista de fraudes. Permítame citarle uno, por ejemplo. El actual gerente general de Apumayo Sá, el señor Guillermo Sino Huamaní, el señor que nos acusa, que nos juzga, que nos sentencia todos los días por medio de comunicación, ha trabajado en el Ministerio de Energía y Minas como Vice-Ministro de Minas del 2011 al 2016. El gobierno humal. Y fecha precisamente en el que se han aprobado, se han aprobado prácticamente todos los estudios de impacto ambiental, todas las modificaciones. Estamos acostumbrados aquí, los señores de la mina lo compran hecho en nuestro país y hay puertas giratorias en el Estado. Y nosotros llamamos al periodismo serio como el que dirige usted a hacer indagaciones, a hacer investigación para establecer cuáles son realmente las causas de este conflicto minero ambiental que nosotros venimos padeciendo en Ayacucho Sur. Muy bien, señor Willy Contreras, le agradecemos por esta entrevista, le agradecemos por su presencia en el programa y, por supuesto que sí, nosotros lo que queremos, además de escuchar a todas las voces posibles, lo que queremos es llegar a la verdad y lo que queremos es el progreso del país y que la gente no sufra, que la gente no se vea afectada, pero que tampoco se vea afectada la economía nacional.